Hoy tuvimos nuestra primera presentación con los chicos de primer año del Centro de Jubilados San Clemente, que es el Grupo Añaranza también, y nada, re nerviosos los chicos, todos, incluido vos. Estuvieron todos re nerviosos, pero salió re lindo, por suerte, después de tanto ensayo y tantos nervios también, fue de presentación, salió muy lindo. Y eso te iba a preguntar, sobre los ensayos, ¿cuántos días por semana, cuánto tiempo? Y según el año, primer año tiene dos días por semana, segundo año también, pero esta última semana tuvimos ensayo general toda la semana para practicar y cerrar los últimos detalles de las danzas. Bien, las clases en el Centro de Jubilados es muy poblada, van muchos. Sí, tengo en total 28 alumnos. Bien, y mucha paciencia. Sí, mucha. Bien, contanos, ¿se puede seguir inscribiendo o ya no hay más cupo? Ya este año no, porque ya estamos preparando lo que es fin de año y lo tenemos que armar con coreografía, para ser mucho tengo que armar distintos cuadros, pero para el año que viene esperamos al que quiera, al que quiera a partir de marzo pueden estar anotándose. Bien, este es el segundo año que participás acá en Ciudades Hermanas también. No, es el segundo año que estoy como profesora del centro, es el primero que participamos en Ciudades Hermanas, el primer año. Bien, bueno, antes de terminar la nota, ¿algo agradecimiento a alguien? Sí, a todos mis alumnos, son unos genios, tienen mucha predisposición, se bancan mis retos y nada, todo es para que salga mejor y que se puedan lucir. Gracias a ellos, a ustedes, porque son unos genios.